Escucha la siguiente historia. Un burrito llegó contento y saltando de alegría al contarle a su mamá, 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 no sabes lo importante que soy. Hoy entré a la ciudad y todos me miraban, todos me aplaudían y hasta me celebraban. Incluso algunos hasta ponían palmas frente a mí para que yo pasara. Entonces la mamá le dijo, ¿entraste solo o sobre ti iba alguien? A lo que el burro se quedó pensando dijo, oh sí, cargaba sobre mí a un tal Jesús. A lo que la mamá del burrito le dijo, ¿qué te parece si haces lo mismo mañana? Entra el pueblo. Y el burrito contestó, ok, vale, lo haré. El burrito regresa al mismo lugar, pero en esta ocasión nadie le aplaudía y nadie le hacía caso. Incluso si a él se acercaba, lo echaban fuera. El burrito muy triste regresó y le contó a su mamá lo que sucedió. A lo que la mamá le preguntó, ¿hiciste algo diferente hoy? Sí, conmigo no andaba Jesús entre solo. Ey, no quiero ofenderte, pero esta historia te está diciendo que sin Jesús eres un simple burrito. Tus dones y talentos fueron creados para algo más grande que tú. Y esa es la gloria de Dios.